Y en Rawson se definía la otra semifinal en el Fortín Capitalino, en la ida había ganado Alumni en Puerto Madryn en el barrio Roca por 4-2 y Germinal tenía que revertir la serie en condición de local, lo hizo el equipo de la dupla de Encorcugura que fueron de menor a mayor en el campeonato y hoy están en una final, vamos a ver las imágenes de lo que dejó este encuentro y la victoria del elenco verde y blanco por 6-2, contundente, la primera llegada clara fue de la visita, la más clara con el tiro en el travesaño de Fernández, después fue todo de Germinal, o la gran parte, la primera también ahí que intentaba el gol de Cano, hizo 3 goles en los últimos 3 partidos, el jugador de Germinal, Agustín Cano el primer tanto para el elenco germinalista que se iba a ir al descanso con el segundo de penal penal que iba a convertir Necurueque, que tuvo un gran partido germinal, jugando en muy buen nivel y en el arranque, antes del minuto, iba a conseguir el tercero, que lo hacía el Noni Rodrigo Sandoval, usando el remate y hasta ahí Germinal lograba dar vuelta a la serie, lograba la clasificación pero Alumni tenía amor propio, para dar y para responder va a llegar el descuento Cornejo, una desatención en el fondo, el gol y hasta ahí la serie igualada lo metía en partido a Alumni, el equipo de Puerto Madryn, que otra vez estaba en carrera pero iba a golpear Germinal nuevamente, iba a llegar el cuarto, otra vez ahí lo iba a dejar antes este tiro de Cárcamo quedaba en el travesaño y va a llegar aquí este golazo de Fonseca otro golazo, dominando con una pierna y definiendo con otra, para el cuarto tanto que otra vez lo tenía como finalista, iba a reaccionar nuevamente a Lummi no hay que dormirse nunca, juega muy bien en tierra, le cuesta mucho desde lo físico pero ahí lo tienen, a Helpi, que marcaba el segundo tanto, otra vez la serie igualada quedaban menos de 15 para terminar el partido y Alumni lograba el descuento que forzaba hasta ahí los penales, pero Germinal tenía con qué, lo fue a buscar vamos a ver el gol de Pellejero, el capitán que domina en el área chica y define con pierna izquierda 5 a 2, ahí parecía que ya no se le escapaba a Germinal quinto tanto y le quedaba algo más al conjunto dirigido por Walter Rencourt y Juan Cugura el remate del capitán, gran nivel que mostró Germinal, insisto, en la vida otro penal, penal a Cárcamo, definición otra vez de Bruno Neculhueque con pierna derecha, abriendo el pie para marcar el sexto de su equipo el segundo en su cuenta personal, ya no había tiempo para más ganó el equipo de Germinal, algún incidente menor en la platea que esperemos que no se repita en los próximos dos partidos tanto en Gaiman como en Rawson pero la victoria contundente, precisa de Germinal ante un rival que le puso las cosas complicadas sobre todo en Puerto Madrid y aquí en la zona, en Rawson, en realidad pudo reaccionar pero no le alcanzó al conjunto de Lucas Bastián